No, el pregunte está encendido, ok. Solo que ahorita se vuelve a derrotar el dispositivo. Ah, o sea, tengo que hacerla así. Ay, ni idea, señor. Hashtag. No lo hallo. Ya, ahorita me ven bien. O sea, así como, ni idea. Hola, perdónenme, es que como es mi primera vez. Hola. Bueno, pues creo que ya funciona bien, así que no me pregunten cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Qué hago? Es que quiero hacer un live aquí con ustedes y decirles como mi historia. Entonces, ando queriendo poner el iPhone en algún lugar y después ya podemos empezar. No lo sé, ando a ponerle. No, creo que aquí no va a funcionar. Hashtag. Ya, creo que yo lea yo aquí. Hola, 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 gente. Hola, hola, hola. Hola, hola, México. Hola a todos. Ya, estoy bien, ya estoy aquí. Espero que me escuchen también bien. Y pues, comenzamos. ¿Cómo sería un video? Al final voy a saludar como a las personas que he visto que están más activas Mientras tanto pues voy a empezar con el video Así que, empecemos ¡Hola exóticas! Yo soy Dana Lucia Soy una rumana que vive en México Y en este video voy a hacer un video sobre, como digo, pues mi historia ¿Por qué soy lo que soy? De hecho como el título lo dice De por qué me van a ver en algunos videos que reaccionan de cierta manera a ciertas cosas ¿Se ve en mitad de mi cara? ¿Ya? ¿O no? Y pues aquí les va mi historia Sí, son mis exóticos Bueno, pues yo soy una rumana Viví en Rumanía Nací en Rumanía Viví en un pueblo cerca de Hungría Que por eso pues debería ser un poquito húngaro Pero no sé Entonces, pues desde chiquita pues obvio iba a la escuela y así Y pues después de cada vez que llegaba de la escuela Había también un canal en Rumanía que era específico de novelas Novelas mexicanas o de Suramérica Entonces, que eran obvio en español y tenían subtítulos en rumano Entonces por eso desde chiquita Pues con mis hermanas veía novelas Y entonces desde entonces empecé como a enamorarme de México Aunque bueno, era muy chiquita para yo saber qué México y qué onda, ¿no? Pero, bueno Después ya Cuando yo estuve en la clase quinta Que aquí sería secundaria Mi hermana mayor es con cuatro años mayor que yo Entonces ella como estudiaba IT Pues su maestro le dijo que es obligatorio que tenga una computadora en la casa Entonces mi mamá Pues compró una computadora Y mi hermana mayor era la que Como que ordenaba la computadora O sea, ella nos decía cuántas horas podíamos estar Porque como era suya Pues teníamos que Pues sí, teníamos que estar ordenados con ella Entonces Al principio nos dejaban nada más una hora A mí y a mi otra hermana Y pues a mi otro hermano pues era muy chiquito Para querer estar en la computadora Y digo nada más que mi mamá compró la computadora Porque mi papá Como les digo Es un tema bastante personal Entonces si lloro algo así Aguantenme, por favor Mi papá Aunque estaba en la casa Y aunque trabajaba Nunca daba dinero a la casa O sea El sueldo de mi mamá Siempre andaba con nosotros Porque éramos cuatro hermanos Pero el sueldo de mi papá Nunca daba dinero en la casa O sea, ni para la comida Ni para luz Ni para agua Ni para nada Pero sí comía en la casa Entonces De hecho a veces Cuando yo era muy chiquita Me acuerdo que mi papá y mi mamá Se peleaban Porque mi papá Le robaba dinero a mi mamá Por querer Pues comprar cigarros O algo así Entonces Por eso a veces No teníamos pan En la casa Los que se acuerdan El pan en Rumanía Es como La tortilla aquí Que es como Pues normal Tener tu tortilla En la casa Entonces Pues eso fue Bastante difícil Pero después Ya creciendo Y así Pues mi mamá Ya Ya como que se separó De mi papá Pero no divorciando Ni así Mi papá Aún vive en la misma casa Con nosotros Pero pues mi papá Nunca estaba como En ese 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 En el escenario Y todo Pero aunque mi papá Si comía de la casa Pero nunca Le daba dinero Entonces Pues bueno Así la vida Por eso Casi nunca les voy a hablar De mi papá Porque pues Nunca estuvo como presente Y bueno Después que teníamos La compu Pues empecé Así como Ver cosas Como digo Cosas en Internet De México Y así Porque ya ven Que en las novelas Pues México es Lo más lojoso del mundo Y así Y la vida es perfecta Y pues Si sabía que Pues En el mundo No todo es color de rosa ¿No? Pues vivía en una familia Así Entonces sabía que No todo es color de rosa Entonces Pues busqué así En internet Y Pues les digo La verdad No es para ni ofender A México Ni nada Pero Las novelas Que yo veía La mayoría Eran de narcotraficantes Mexicanos Y también Las noticias En Rumanía Estaban en la tele Eran de narcotraficantes Entonces Si ya Ya pasó Entonces Por eso Pues sabía que México es como Un país Peligroso O sea Bueno Si quieren tener Las cosas No las drogas Pues sí Y que no Pues no es peligroso ¿No? Y después Pues Como yo Viendo las novelas Ya entendía Todo lo que decía En español Literal Ya todo Todo O sea Podía ver una novela Y yo estaba No sé Limpiando la casa Y aunque no veían Los subtítulos Yo entendía Todo lo que estaba pasando Y con La llegada De la compu En la casa Pues También me hice Una cuenta de Facebook Y así Entonces empecé Por medio de Ina Los que no conocen a Ina Ina es una cantante De Electropop Electrodance O algo así Que de hecho Es muy famosa Aquí en México Y Lo que Pues muchos mexicanos Es muy fan de Ina Entonces muchos mexicanos Querían aprender rumano Entonces lo que yo hice Fue encontrar Como a los fans de Ina Entonces yo me hice Amigos de ellos Y ellos querían Aprender rumano Y Yo quería aprender Mexicano Esa español Entonces Entonces con eso Por dos años Más o menos Pues aprendí español Y ya podía Tener una conversación Bien O sea Literal Ya sin Bastante avanzada Pues Entonces Con eso Del español Y así Pues yo aún Estaba en la escuela Lo que Lo que realmente Hacía Era ¿Cómo decirles? Pues Haciéndome amigos Mexicanos Y así Yo dije Seguramente Un día Cuando me voy a ir A México Los voy a encontrar A todos Y así Y sí Sí me gusta La música de Ina No todas Pero sí me gustan Lo que Lo que hice Realmente Yo dije Desde los Cuando ya cumplí 15 años Dije Yo definitivamente Quiero vivir en México Y casarme con un mexicano O sea De que sí Sí No sé cómo lo voy a hacer Pero yo Sí Entonces Sí ya pasó Entonces Lo que Lo que hice Fue Pues Tener más amigos Mexicanos Y así Podía Pues Saber Saber más Español Y saber más De México Porque pues Una Una cosa Es lo que Dicen las Teles Una cosa Es lo que Dice el Internet Y una cosa Es realmente Cuando Conoces a Una persona Y te muestras Sus fotos De la calle En cual vive Y así ¿No? Creo que De hecho Es muy Diferente Entonces Así Pues Haciendo Más amigos Mexicanos Y así Pues había Bastante Español Hasta que Un día Siendo Representante De Avon Y Ladies Que son Campañas Que son Compañías De belleza Nada más Por dato Curioso La La campaña De Avon Es muy Conocida En Rumanía Y de hecho Es muy Apreciada De las Mujeres Sé que aquí No Pero en Rumanía Sí Entonces Lo que Lo que Avon hizo Fue un Concurso Ganar iPhone 5 Justo en la época En cual apareció Los iPhone 5 Y pues Yo no creía Dije Yo no quiero O sea Me dio los códigos Del concurso Y así Pero yo dije No, no Yo no quiero Pero mi hermana mayor Sí ha suscrito Los códigos En el sitio Y Yo los tiré O sea Literal Dije No va a ganar Nada Y un día Me están llamando Me están llamando Un número Yo estando en la escuela En sus contextos Y le digo Bueno pues O sea Aló En romano Y dicen Bueno pues Tú eres Dana Lucia Y yo Sí, sí, sí Yo soy Me dicen Bueno Felicidades Ganaste un iPhone 5 Esperamos tu Tu IFE Y Y el Y el código ¿No? Eso para que solamente Vean que si lo guardé Y que es mío ¿No? Y bueno pues Llegando yo a la casa Porque de hecho Vivo muy muy cerca De la casa De mi escuela De la casa Son literal En la misma calle O sea En la misma calle Entonces Yo en una pausa Que teníamos en la escuela Pues me regresé a la casa Rápidamente busqué los códigos Porque yo sabía Que ya los tiré Y dije Yo no ya O sea Ni segura ya no los tengo O sea Me consta Pero pues sí Aún los tenía Y bueno Rápidamente mandé foto Con todo eso Y ya me gané Un iPhone 5 En la época En la cual Apenas apareció Y después así En la escuela Me llamaba En vez de Dana Me llamaba iPhone 5 Vaya, vaya Pero sí Bueno Esa es mi historia Lo que sí Es que Será la segunda parte En dos semanas Las cosas que he hecho Aquí en México Y cómo es Mi vida aquí en México Y así Pero Esa fue como Mi infancia Sí Mi infancia Y así Después Van a ver Cuando ya llegué A los high school No sé cómo se diría aquí Porque siempre se me olvida Pero sí Cuando ya estás En la clase 9 Hace las 12 O sea Lo que es último Y después ya te gradúas Y bueno Pues este fue el video Espero que les haya gustado Y ahorita Los voy a saludar A varios Y sí Me gusta la gimnástica Pero no lo practico Eso sí Gracias Un día puedo decirles Como más detalles De hecho quería mostrarles Fotos Pero Me di cuenta Que en esa época Pues no existían Los celulares Entonces Nada más En mi segunda parte Que será en dos semanas Les voy a mostrar fotos Porque como ya tenía El iPhone 5 Pues ya podía Como hacerme fotos Y así Entonces Esa era como Más interactiva Y así Porque Con fotitos Bueno pues Nos vemos Muy pronto En dos semanas En caso que no estás suscrito Pues te puedes suscribir Para tener Y Pues Nos vemos En un próximo video Prepa Gracias Gracias Prepa Para la prepa Cuando ya empezó la prepa La rebeldía No es cierto Bueno ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Porque Estoy ya mañana Grabando un video Para el viernes que viene Entonces Por eso Me queda nada más El de viernes pasado Bueno pues Espero que les haya gustado Este video Y así Espero que me conocen Más de mí Para poder Llamarles Yo mis amigos Y después Me falta Que ustedes Me digan su historia Para realmente Estar amigos Y bueno Gracias por ver este video Y nos vemos En un próximo video See you Saludos A todos Nos vemos Muy muy pronto Me encanta hacer lives Creo que los voy a hacer Más seguido Pero Quien sabe Chao Pecuren La revedere Chao Nevedem See you Chao Chao Gracias.